Viní aquí el verano en que te fuiste a los Estados Unidos, con mis padres, de vacaciones. Estaba embarazada de varán. Comía mucho. Ay, Dios mío, comía todo el día. Subí 27 kilos, ¿puedes imaginarlo? Recuerdo que luego perdí más de 30 kilos. Con la muerte de Muzafer dejé de comer. Tú fuiste el único apoyo que tuve, Zabash, mi buen hermano. Eres un hombre educado, un gran hombre. Tú no permitirías que una chica de la familia... Yo no sabía, no sabía que se casaría con esa muchacha. Mamá me llamó, me dijo que viniera al casamiento. Eso es todo. ¿Por qué no le preguntaste con quién se casaba? Pensé que no lo sabía. Nunca se me ocurrió preguntarle a Kemal. ¿Cómo iba a saber que es la hermana de ese asesino? Si hubieras sabido, ¿lo habrías permitido? ¿Le hubieras dicho a papá que Kemal no puede casarse con esa chica? ¿Le hubieras dicho? Hermana. La venganza es algo horrible. Lo sabes muy bien. Está bien. Que se unan y yo sufro mi pena, ¿verdad? Si me muero de una vez, a nadie de la familia le va a importar. Ven aquí. Hermanita, no soporto haberte sufrido. No. No.